Radio, televisión, la cámara, un niño, la familia, que desde pequeñita se caracterizó por ese liderazgo carismático. ¿La habrán comparado con un sancocho? Farid parece a un sancocho que nosotros hacemos aquí, que antes de pelar los víveres ya el sancocho está vendido. Siempre fue una persona muy sensible, Farid incluso escribió poemas. Y como a los siete años yo le dije a mi mamá que yo me iba de la casa, entonces yo cogí una maleta y cogí un multico y me dijo, pues vente. Y ella me dijo, ¿para dónde tú vas a hacer mi vida independiente? Ella siempre protegió con mucha dedicación y ahora ha sido una madre sorprendente para mí. Yo no te puedo decir ni que una etapa de mi vida que yo no me haya imaginado que yo no iba a ser política. La terapia de gotas profundas, ¿en qué consiste esta terapia? Es una terapia de tipo biomimética. Ser humano, todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.